El último bloque de esta Bocas Mía, empezamos con las reflexiones finales. Antes les digo que, si está llegando el verano y si te empezaste a preocupar, bueno, Beauty Planet tiene para vos una solución. Mirá, además te ofrece el 40% en criolipolisis, más nutricionista. Ideal para ese rollito rebelde que no bajás con dieta ni ejercicio y necesitas ayuda. Bueno, resultados reales con aparatología de última generación para reducir adiposidad localizada que tanto te molesta. Por consultas o solicitud de agenda con asesorada de estética, llama al 2711-915 o contactala por su web o redes sociales. Beauty Planet. Últimos minutos, Pablo. Bien, creo que en esta campaña se ha hablado por parte del oficialismo de dos o tres puntos que me parece que son un poco superficiales. En primer lugar, el tema de la foto que no se sacó, de la oposición y demás. Yo, la verdad, no le veo mucho sentido a una foto siempre y cuando se firma un acuerdo. Creo que la foto no hace al acuerdo. Bueno, acordate lo que generó la foto con el hombre de la derecha, ¿no? Las fotos pueden tener un valor muy importante. Eso habría que preguntarle al ministro de Economía de la época, y bueno, y todo lo que pasó después. Pero si quiere una foto, capaz que hace un Photoshop y hay una foto. No le veo por ese lado la cosa. ¿Es banalizar la diferencia? No, pero no creo que una foto haga... Usted sabe que la política son signos también. No, pero creo que los signos... Bueno, pero es mi opinión. Y aparte creo que los signos no vienen por ese lado tampoco, como con nombrar un ministro. No creo que nombrar un ministro a otro haga un poco de mecha. Y tampoco el hincapié que se le hace a los programas de gobierno. Yo me tomé la molestia de leer el programa de gobierno del Frente Amplio pasado entero de 158 hojas. ¿Alguien sabe exactamente cuántos puntos se pudieron llevar adelante del programa de gobierno del Frente Amplio? Pero no, no lo sabe. No creo que se llevó más del 60%. Entonces cuando discutimos de programas y llevarlos adelante o no, y que tiene tal cosa en un programa o tal cosa en otro programa, sinceramente no lo veo por ese lado. No lo veo por ese lado. Alfredo. Vos me provocaste y yo sé que vos querías que yo dijera que nombrar... No vuelvas a decir la palabra porque ya me pensé que tenés un TOC. ...como ministro de Relaciones Exteriores. Ese no es el candidato. Ahora puede. No, no ese es el candidato. Yo creo que... A mí se me ocurre una persona vinculada a las empresas a nivel mundial y se me ocurre... No sé ni siquiera si es frenteamplista. Estoy pensando en Nicolás Jodal, el fundador de GeneXus, por ejemplo. Ese tipo de persona me parece que podría ser interesante con ese perfil. Y... Mirá, hablando de que no hay por ahí personas en la vuelta sueltas o por lo menos no militando políticamente. Ahí tenés un nombre. Bien. No sé si es este. No, por eso. No militando políticamente. Vaya mal, joder. No, al contrario. Estoy diciendo eso justamente. Decíamos que no hay personas que puedan aparecer por allí. Está bien, te quedaste con ganas de promover a tu canciller. Bien. Dale, Vero. Creo que, respondiéndole aquí al doctor, me parece que cuando se habla de la foto no se habla de la foto, ¿no? Se está hablando de cómo se tejió este acuerdo. Ayer lo decíamos, lo conversábamos con Ojeda. Me parece que hoy, de la forma que se está llevando adelante, es muy optimista hablar de 10 años. Lo importante es que si ganan, ojalá que sean muchos por el bien del país. Bien. Me sale un poquito de la opinión, una información a esta hora en la Corte Electoral. Hay una importantísima reunión entre los ministros de la Corte decidiendo lo que será el debate del próximo 13. Se mantiene esa fecha, aunque oficialmente nunca hubo nada, me dicen fuentes de la Corte. Y el problema estaría radicando en este momento en un tema de presupuesto de la Corte con el canal público. 120 minutos de debate, tres bloques temáticos y uno que quedaría abierto, es lo que me están diciendo. Pero es importante la reunión porque estaría definiendo hoy mismo... O sea, pero no temas de condiciones, eso no. En principio no. Bien, gracias. Rápido que se nos fue el tiempo, por favor. No, simplemente profundizando un poco en la idea que había desarrollado antes. Yo creo que esta coalición, que seguramente va a comenzar luego del 24, va a tener otro desafío. Y eso me parece que también, a mi juicio, consolida la idea de que es una cosa que vino para quedarse, por lo menos por un tiempo largo, dos periodos por ejemplo. Es el tema de la elección de Montevideo. Yo creo que estos partidos que integran la coalición van necesariamente, si se quiere, entre comillas, están condenados a hacer un acuerdo electoral por Montevideo. Porque no tendría ningún sentido que después de hacer un acuerdo trabajoso para integrar un gobierno, los mismos socios de ese gobierno salgan a competir electoralmente por Montevideo. Por lo tanto, yo creo que hay muchos elementos que coadyuvan para pensar que esta coalición va a seguir. Por favor, Ale. Dos ejes. El de la calle Pou y Argimón es continuidad o cambio. El de Martínez, certezas o dudas, por ahora está ganando el eje que propone la oposición. Muchísimas gracias a todos, como siempre, y a todos en casa por acompañarnos y sumarse desde las redes sociales también al debate. Miren que, por más que a veces yo no puedo leerlos al aire, pero los voy leyendo, y muchas veces son insumos o puntas que me permiten a mí ir por un lado o para el otro en el debate. Gracias, como siempre. Chicas, ¿cómo están hoy? ¿Cómo estás, Victoria? ¿Cómo va? Bien, estamos muy veraniegas todas, por lo que veo. La verdad que sí. Gracias.